Inmigrantes no, yo... Ah, bueno, mira Hola, ¿qué puedo ayudarte? Quiero apuntarme a la liga randa, ¿no? Pero sos de afuera, tendré que discrimin... Tendré que funarte por discriminarme Pero, sí, la reclamiento Funarte, dije No, sí, te conviene de intercambio y técnicamente no eres alumna de esta academia Tendré que funarte entonces Por discriminación Pero, sí, ni siquiera es... Ha sido racista Ha sido racista, pero no tiene que ver con la raza Encima sos nazi, muy bien, muy bien jugado Tendrás que ser funada Bueno, dale, te doy play Te digo que sí Anda, anda, creo que es por eso Cuenta con una oración de la absolutísima de alto mando Pregunté a mi huevo, dijeron Simón Es algo que el pon Sí, soy de la academia Lesbicinemos de ofender, pero cerralor Pero no esperabas que me tome en serio tu palabra Mira, los hermanos reunidos Créelo, dice la verdad Dormilou tiene mi consentimiento para participar en la liga ¿Y vos qué pintas medio mierda la señora? Bueno, si el campeón lo dice, dame un segundo Me alegra saber que un chico tiene más autoridad que el director o cualquier otra persona de este sitio Es el consejo que estudian en los animes Su excelencia ha venido a sacarnos a la pieto ¡Qué conmovedor! Que a día me caes mejor, viejo Sospecho que te traes algo entre manos con todo esto Pero me da igual No puedo perder mi oportunidad como esta para devolvérselo a Dormilou ¿Devolver qué? Yo no hice nada, solo estábamos jugando Si quieres que vaya en serio Me acerco a alguien en plan ¿Quieres que vaya en serio? Fantástico, estupendo Dormilou Ni se te ocurra perder antes de llegar a mí Tranquilo, no perderé Me gusta, me gusta imaginar que le estoy hablando súper ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa en la cara? Más te vale Al fin se tiré Al final es sentir a alguien lo que es hacerle el culo como me hicieron a mí Cuando estemos frente a frente en lo más alto te mostraré que ya no soy el enclenquera ¡Bú! ¡Ay! Se asusta de vuelta Pero bueno, no, no, que viene a hablarte de mí de esa forma Tú se recuérdeme Déjame en paz, Cori Está rotísimo el loco por dentro No sabes las ganas que tengo de hacer de Asker que muerda el polvo ¡Nos vemos! Me gusta el Levi en plan ¿Qué le hiciste? Lo rompí ¿Cómo? Solo jugué con él Como una pequeña motita de polvo en mis dedos ¡A la mierda! En la cara de Levi ¡Hostia! ¿Qué le ha hecho? Lo siento, Dormilo No sé qué bosca le ha picado de verdad Ah, no, él está haciendo esta pendeja También lleva un punto de pozo en la conez No me gusta nada La plan que baja Pero bueno Que el señor campeón se ha ganado el pulso al derecho y el sobrado ¿Por qué he tenido que meter a Dormilo en todo este jaleo a la liga? Yo quería meterme A mí no me mires Ha sido toda idea suya ¿Verdad, Dormilo? Efectivamente Es más Si digo esto se jode Corrin Si digo esto Si digo que sí Molesta Corrin Sí Obvio Extra sí Yo quise entrar ¿Ves? Si es todo lo que venimos Si ves es que Si es que todos venimos a este mundo Con la misión de triunfar en la vida A diferencia es tuya Esto es muy raro No me fui un pelo Pero bueno Ya que vas a participar Al menos intenta ir por todas Te estaré animando No gano nada con su ánimo Vas a mofar Y a ver si puedes ayudar al enano Ahora que se fue la petarda Es como el meme este de Spiderman y De Spiderman y Venon Hablando y con Carnachatras o algo así Perdón por la espera Ya está todo listo Ey, cuento tiempo Dormilo Ya puedes competir en la liga arándano Susi extranjera ¿Qué? Te fue uno No digo nada Normalmente deberías luchar con otros alumnos Para ascender la clasificación Pero como cuentas con el beneplácito De alto mando y de dormirtilo Empezarás desde un puesto más alto directamente Qué bien Qué bien Pasarme la burocracia por los huevos Pues dirígete al biodome Y hacer frente a los desafíos De alto mando Han preparado a cada una de sus cuatro áreas Voy a enviarte la ubicación En el marrotón Genial Ahí están Míralo Si propio Levi Incluso está Con un nombre en el corazón Voy a hacer poronga A la aroa Y a Nerida Levi Levi Y Dennis Buena onda No conozco mucho a Dennis Pero buena onda Para desafiar el alto mando Deberías usar PA Para conseguir Básicamente farmea Puto Podrías desafiar al campeón Una vez que hayas Vencido los cuatro mil Para el alto mando Haremos suerte En la liga Arandanum Pues nada Por todas Tú decías A quién desafío primero Eso sí Antes de enfrentarte A cada uno Nosotras Te tratamos un pequeño juego Pero no quiero Ruinarte las sorpresas Ya lo verás por ti misma Venga Te veo luego en el biodomo ¿Eh colega? Suerte bien Sí Es verdad Me dio Me dio ropa del club Levi me dio ropa del club A ver Su ropa no me da Extra asco Así que Oh pues esto ¿Qué? Ah Vamos como que No me puse esto No Qué asco Qué asco Esto Literalmente Literalmente Soy corin Acá Me siento sucio Verano Primaver Bueno Tampoco quería vestirse Tampoco quería usar La ropa De Tampoco tenía Muchas ganas Con razón Tengo la funda De ahora Ya soy español Comedor de habitación Habitación De corinx De la liga De la liga Sí Sé que me lo dio Levi Y la prenderé fuego Extraño 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 la ropa La ropa De gótica Que llevaba Con Que llevaba En ganar Haga valer Haga valer Haga valer Mi nacionalidad española A ver Voy a ir a ver Voy a primero Cuánto me cobran Los puntos Cuántos puntos Me cobran Para hacer Las cosas Pero yo quiero Reventar Esta Pero hacerla Muy mierda Tengo un punto Cerca Sí Ya se me Fetiche Tiene Levi Sí Los yorcitos Por eso Le cae Tan mal Casas Cuernos Igual Para el siguiente Directo De Pokémon Que será Muy seguramente El martes O el jueves Próximo Lo más seguro Que haga Es Es Haber obtenido Otro lado De Pokédex A ver Farmear Un hueco Cosas Ver cuántos puntos Me pide esta Y Por cuatro Esca Madragón Anda Yo supondría Que me van a pedir Los cuatro Lo mismo ¿No? La misma cantidad De puntos Recoge Objeto del suelo Míralo Capturó un Pokémon Con una foto Un Pokémon salvaje Está nadando Objeto del suelo Objeto del suelo Objeto del suelo Amigo Nodish Acá hay uno El Grimer Hoja de Odish Recuerde que está en 500 metros Esa todavía la tenía Ah no Esa es la nueva Mira como de completo está Bien Te la tenía ahí Ah ya ha hecho 200 Supongo que irán Irán subiendo complejidad Las estas O sea Ahora mismo son de Camina Agarra cosas del piso Atrapa un Pokémon La última en plan Por 100 puntos Mata a Dios Por 120 puntos Descarga de Latinoamérica Listo Bueno Más sujeto del suelo 20 puntos 20 puntos 30 A ver la parte Me pareció Hay dos hojas azules Que esta es el Shining Por un segundo me confundí Y antes que nada Perfecto Acá está Bienvenido a la plaza costera Sé del equipo Del alto mando Imagino que vienes A participar de calidad De aspirante De la liga arándanos A ver Te llamabas Dermilo ¿Verdad? Si Le tienes mucha fe a Pokémon De meterte en misiones difíciles Mierda Para afrontar el alto mando Deberás pagar A buenas 50 ¿Quieres hacer pago ahora? De una Pensé que sería caro Joya Bueno A lo mejor Cada vez cuesta más A lo mejor El siguiente cuesta 100 Luego 200 O 100 150 200 No lo sé Después de reventar esta Voy a fijarme la otra A ver que Si también pide 50 Ya está Todas piden 50 Decidió el pago En toda regla Perfecto Muchas gracias Por tu contribución Todos son 50 Ah listo Joya Ahora va a venir Para acá La mierda ¿Qué pasa? Vengo a hacerte mierda Vengo a desafiarte Anda Hermito Qué alegría Ojalá fuese mutuo Vayamos al lugar Del reto Este Este bosque Es el lugar del reto Gracias por venir Hasta la plaza costera Va a desafiarme Antes que nada Quiero disculparme Por haberte puesto Precisamente Tu participación En la liga Acá Disculpate Disculpate En esta antena Parabólica Parte de la razón De mi posición Se debía Que se trata De una situación Claramente irregular Así que Antes de siquiera De intentar entender A la razón Decidí negarme Y tratarte mal Pero tampoco Quería que te hubieses Envuelta En los conflictos De todo el club De la liga Yo lo decidí Así que Te callas Si aceptas En fin Ahora estás aquí Lo único que podemos hacer Es divertirnos A través de mí Se escucha canciones En latín Mi reto Ni más ni menos Que un cuestionario Sobre Pokémon Yupi No esperaba El gozoso Más de ella Conte a cinco preguntas Acerca de ellos Si las aceptas Todas aprobarás Cuéntame ¿Quieres participar En el cuestionario Sobre Pokémon? Sí No espero Sobre todo Así que Cada palabra Es otro martillo Colosal Un momento Que me pare todo A ver ¿Qué preguntas le hago? ¿Este Pokémon Es sobrevalorado? Sí Acertaste Primera pregunta ¿El diseño El diseño Del arte Del nuevo Pikachu ¿Es una poronca? Sí Prefiero Ni siquiera El más viejo de todos Que ese gordito El intermedio Empecemos aquí ¿Tienes el Pikachu El Pokémon favorito De todo el mundo? Menos yo Pikachu Porque soy único y diferente Primera pregunta Pikachu es un Pokémon De tipo eléctrico Famoso porque Hay electricidad Dentro de su cuerpo Pero ¿En qué parte De cuerpo Hacen el Pikachu La electricidad Que genera En sus testículos La parte del cuerpo Que no es correcta Tócale La parte En lo que Aquí Justito acá 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 guardo yo Mi electricidad Ya no lo he dicho Mejor Correcto Pikachu almacena ¿Se la revanca? ¿Sabes quién se la revanca? El de Paldea Que no me acuerdo el nombre Pikachu ¿Y por qué no es el nombre? Porque Porque no sé Pikachu almacena La electricidad En las bolsas De sus mejillas Las bolsas son redonditas Y muy monas Pero dan calabres Y las tocas ¿No quieres tocarlo? No es Siguiente pregunta Morpeco Gracias Morpeco Estaba repasando Uno a uno Cada uno Y no llegaba Morpeco Pasemos a hablar ¿Vas a hablar de El delador Venonat Es más grande De lo que te imaginas ¿No? Un poco así ¿Powmoth? ¿Powmoth tiene un defribe En las manos? Se la banca bastante Lo que más me gusta De él es lo peludo Y adorable que es Una auténtica monada Segunda pregunta Venonat Tiene una especie De radar Que le permite Perseguir lo que hay A su alrededor Incluso en la oscuridad ¿Sabes decirme Que parte del cuerpo Usa este Pokémon Como radar? Seleccionar la parte del cuerpo Que era correcta En el anime Me acuerdo que Me acuerdo que Ponía los ojos Y los ojos Le salía Le salía como un radar Supondría que Eras antenas No Los ojos Era como en el anime En el anime Me acuerdo que Hacía así Hacía los ojazos Y le salía como un radar Pero En el anime Te pongo una pista Es una parte De su cuerpo Que es muy grande Inténtalo no Este Los ojos Los ojos ¿Quién diría Que el anime Era canon En esa parte? Sobre todo Cuando el Pikachu Le tira Y patró En los antipos Tierra Correctísimo Son unos ojos Venonat Actuan como radares ¿No te parece adorable Que sean capaces De ver cosas Que son invisibles Para nosotros? Mira a Venonat Se vuelve Desde su vista Se ve una cosa rara Acercándose a ella Así Súper turbio Muy bien Siguiente pregunta Ah Sinistí Te voy a hacer tantas preguntas Que te es simpático Sinistí Pasamos a la tercera pregunta La tacita En la que vive sinistí Forma parte De antigua Y valiosa pajilla Por desgracia Circulan muchas falsificaciones Que resultan muy difícil De distinguir Entre los sinistí Tan solo uno De hecho Es de forma genuina ¿Sabías decirme cuál es? Si pudo ver Desde abajo Ahí me doy Eh Ah Lo vi Este Porque tiene la etiquetita Esa abajo Para que no sepa Sinistí Hay como una Probabilidad muy pequeñita De que sea El auténtico Que es esa etiqueta Que tiene abajo Es como un sello de autenticidad El resto son Normalitos Es como una especie de Es como una especie De entre muchas Muchas comillas Sacando diferencias De shiny Dentro del shiny Ahora imaginate Intentar conseguir shiny Y ahora salió El del macha Que es lo mismo Así que Excelente Veo que ya sabes Que para distinguir De la forma genuina Sinistí Hay que fijarse En el sello Que tiene la tasa En la parte de abajo De eso si Me vino en la forma Falsificada Es igual de mona Muy bien Siguiente pregunta Vamos por la tercera Agarra cuarta Eh Minior Vean Está sin caparazón Minior El Pokémon Meteoro ¿Sabes que existen Minios de distintos colores? Sí Observa detenidamente Este Minior rosa Vale Una pequeñita Bailad un poco ¿Cuál era el amarillo? Y yo Hija de puta Date coloso El Pikachu Electrocutando Tipo tierra En la lona El Pikachu De Ash Le gana al Mostei De la niña Gahuna Porque le hizo sudar Y al hacerlo Improvisó El movimiento A negar Hijos de puta Y ahí va la cuarta Pregunta ¿Cuál es el Minior rosa En el que te pedí Que te fijaras al principio? Para que se pregunte Eso de la cobertura Es una Es una de las pasivas Es la pasiva Que tiene Básicamente Creo que empieza Siendo más lento Pero con mucha Más defensa Y cuando le quita Cierta vida Se le rompe eso Y gana más velocidad Y ataque O si no Alguna cosa así era Creo Has acertado Me alegra ver Que has sido capaz De distinguirlo A pesar de que Hayas adoptado Su forma meteorito El color Este Pokémon Depende de su alimentación Es increíblemente adorable ¿Y por qué Cori no está hecha de mierda? Y con todo esto ¿Cómo vamos a la última pregunta? Escudo delimitado Lo que hace Inmune ataque de estado Y sí Más lento Ah, míralo Era eso Entonces Donde mira Tanto habla de cosas De color rosa Llama la atención De Granbull Este chiquitín Es uno de mis Mis queridos Pokémon No se separa nunca de mí Qué martillo Colosante Hace a comer Pequeno perro Por supuesto Es el tema De la quinta Y última pregunta Del cuestionario Granbull Es un Pokémon Muy sensible Calmado Y encima Todo adorable Bueno, a ver Ahora dime ¿Qué parte de su cuerpo Es la que usa Como almohada Cuando he hecho Cuando he hecho Así esto Le echo Así está yo Ah Usa a roa Como almohada Pregunta para desafiar Alto mando La pregunta es Algo personal Sobre mi vida En plan Yo también Voy a hacer Alto mando Y cuando me pregunte Aquí te pregunto ¿De qué tamaño Mi vida La verga Me imaginé Esta morro básica Que me imaginaba Que usa la barriga Correcto No hay mejor almohada Que la barriga De Granbull Es tan blandita Que da mucho gusto Apoyarse sobre ella Siempre nos quedamos Los dos fritos Pues ya no quedan Más preguntas Acertarlas todas No estaría fácil Así que no me queda Otra que Darte la enhorabuena Por haber superado Mi reto ¿Qué te va a ir tomando? Anorado Me hallo ¿Con qué bokefilica? Volvamos a la plaza Con caca peleamos Ahora que has superado Mi reto Tienes la oportunidad De enfrentarte a mí ¿Quieres que combatamos Ya mismo? Sí Muy bien Pongámoslo en posición Pues A ver Este es un buen sitio Uy Es verdad Va a ser mi animación De lanzar Pokémon Creo Espero Me presentar Esta vez formalmente Soy aroa Representante Y muy potente Sinófoba Nunca pensé Que un alumno De otra academia Como tú Fuera a participar En el lugar No quiero No quiero que eso suceda Que no contaminen La santa sangre Si te digo la verdad Todavía no sé Si me parece bien o mal Pero eso es irrelevante ¿Te acuerdas que hace rato Te pedí y cublo por eso? Pues me sigo negando Sigo revolviendo mierda Veamos Tengo cierta predilección Por los Pokémon De tipo hada No Son tan rositas Y tan monos No se llevan nada bien Con las cosas tóxicas O metálicas Procedo a sacar a ti En gato Procedo a sacar Un tipo veneno Así que los puntos débiles Son del tipo veneno Y el tipo acero Gracias por explicarme Ay perdona Probablemente ya sepas Todo esto Si Por lo que debes saber Que esta vez Voy a usar toda mi fuerza Para competir contra ti Y con ello Pretendo enseñarte algo Que la fuerza Que esconde las cosas monas Aroa Alto mando Liga andando Te desafío Ese va a meter Viento a fin Oh Ve Y es más Esta vez Te voy a enseñarte El equipo Que me acompaña Como miembro Del alto mando Y es más El No me acuerdo Como se llama El este El Winsicott El Winsicott Va a meter Va a meter El viento a fin Y lo va a meter primero Porque tiene Bromista Segurísimo Comple mordaza Casi Y fíjate Que impide utilizar Durante dos turnos Usar sonido Uh Ese ha sido gracioso Eso Bueno Mientras Metele Voy a meter Un Puedo meterle Este Y vamos Pequeñita Trampa Trampa roca Trampa roca Ah no Batalla de luz Bueno Voy a usarlo De viento a fin Siempre usanlo De viento a fin Toma pendejo Aprovecha 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 Es una táctica Habitual Y te la Y te la Pienso devolver Banda aguante No va a volver A ocurrir Lo de la Banda aguante Trampa roca Será una sola vez ¿Verdad? Si Trampa roca Será una vez Puga será varias veces Sí, sí, sí Onda toxica Le daría A A A A Bueno Así que Me quita este tonto Encima Ahí está el viento A fin Ve que tenéis que ir a ponerlo Aumenta la velocidad De su equipo Básicamente Quiero Se necesita de curarme Gracias Gracias Era justo lo que quería Eso no es mi tipo Agua que digamos La verdad Es un poco Agua veneno Si no me equivoco Creo Creo Ahora sí Ya que estamos Espera un segundo No Veía datos Pensé que me decía que si No Tiene lo de mega disparador Que es una probabilidad De atacar Atacar rápido Ah es verdad Como es veneno Te quita las puas tóxicas Es verdad Los tipos veneno Cuando entran Cuando entran al camp Te quitan las puas tóxicas Si te la quita Te la quitan Es verdad Es verdad Los tipos veneno Cuando entran Bueno Me quito las puas normales Pero les voy a ir a las puas tóxicas Venidia tramposa Yo me he esperado Todo tipo Es tipo agua Ahora que lo estoy viendo ¿Verdad? Sí Es tipo agua Y vos mientras Pequeñita Acumplió tu misión Me gusta mucho Ese lanzamiento De pokebola Me he esperado Hijo de puta Fue full Fue full contra Fue full contra Taiga El viento fin El viento fin Va a estar Dos turnos más Va a estar el viento fin Genial Me gusta Me gusta esto La pataleta O el psíquico Aquí me quito Me quito en medio Me quito el pataleta Y Terra Star Terra Star No Terra Star No llega A Terra Star La vena clown psíquico Antes El juego Me da curiosidad Me da curiosidad El juego Me leerá esto A ver Me da curiosidad Ah, bueno Bueno, mega disparadora Es otra cosa Mano rápida Era Bien hecho Bien hecho Vamos Pendejo Y el logro Ya ha gastado Su oeste Primarina Uuuuuh Y después Se ha hecho daño Con las rocas Primarina Tipo agua Aguada He veneno El logro Así que Me puedo esperar Que al negrito Me lo baje Un golpe Joder Yo teniendo el miedo Del primarina En plan Primarina Jodido No sé Bueno Ha muerto El primarina Un golpe De cabeza No está nada bien Que sí Fiera Vaya Cidra Se cura La pantalla Luce Ha ido Y ha dejado Soplar Viento Fin Ya me jodería Bien Eh Podría usar El golpe De mortal No Pero claro Ese Eh Bueno Podría Joder Las cosas De canto El primarina Me hubiese He hecho Gracias Bueno La que me Lo voy a Con esto Y Nagito Nagito Le estoy jodiendo El Te juro No me acuerdo Que tipo Era el logro Este Ahora no es Creo que Sigo Recordando Que es Agua Me acuerdo No me acuerdo Efectivamente Con crítico Y todo Se la bancan La creme O explota Un golpe Esplota Un golpe Bien A este le falta ¿No? Un Pokémon ¿No? Supongo Excadrill A este Va a teracristalizar Pues este Muy seguramente Lo convierte En tipo Ada Así que Va a comer Una enorme cantidad De cacho De trozos De japoron Sabe Tipo Ada Esto Que fuera El damage Acta Muestro Adorable Que puede Llegar A ser Atención El corazón Tera Cristal Si me imaginaba Tipo Adam Joder Joder A poco La valido No tenía que Alinear El agarrotazo ¿Por qué no me hiciste De tipo fuego Hija de puta ¿Por qué no te va a ir? Terminado Ahora Dame tu medalha O lo que sea No sé qué No sé cuánto Que rabia Pero ha sido Un combate adorable Apareció Masía de ido 2800 Me gusta El dinerito Excelente Dormilo ¿Has visto Cómo han Combatido Nuestros Pokémon? Si, si ¿No te ha parecido Todos una monada? Lo mío Si Si Buenísimos Ah que si Podría pasarme Un día entero Mirándolos Combatir Que son adorables Me quedo con el Winsic El Winsic Te ayudó bastante El equipo Entre la pantalla Y el viento Bien jugado El Slowbro Lo 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 negué Completamente Con Nagito Ah y si Que es un Pokémon También son Porque lleva Un tipo veneno Un tipo veneno Agua Es veneno Agua Es logro De Galar No me acuerdo No es justo Que Que nos A lo mejor Es veneno A lo mejor Es psíquico Agua Porque asumo Que es veneno Supongo que será Por el Slowking Que tiene Lo de la Por el Veneno Ah veneno Psíquico Ah me quedé con el agua Por el Slowking Veneno Psíquico Por eso le jodió Tanto el ataque Tipo siniestro Bien wow Si Tanta monería Que es uno entre nosotros dos Ya se debemos juntarnos todos Y compartirla con el resto del mundo Una foto ahí en plan Linda foto la verdad No son todos monotipos Ah listo listo Es que Eso Parecía un tan monotipo Por el Por estar tan enfocado En el ADE Y estar mamándole al ADE Todo el rato Esta foto es única Inmitable Pero es estar puesta En nuestra galería En una galería de arte Le pongo un sticker Con la cara de Mencí encima ¿Quién es ella? No quieres saberlo No te conviene Que ella sepa esta foto Te voy a dar esto Como primer aparato Es tan adorable Canto encantador Este ataque es nuevo No me suena en nada Canto encantador Ataca un canto angelical Y si las características Del objetivo Han aumentado en ese turno Lo deja confuso Curioso Esto supongo Lo habrá tenido Primarina Si no hubiera sido muerta Con un golpe Pero Hay que ver Me ha superado A pesar de que he combatido Con todas mis fuerzas Tengo muchas ganas De ver hasta donde Es capaz de llegar En esta academia Te estaré animando Junto a los demás Ollán pasa el counter Si ellos Te dan todos Ataques nuevos Ah listo Listo Bueno Me tocará formar Me tocará formar 200 puntos ¿Qué onda? ¿Qué pasa futura campeona? Eh Ya lo sabes Tu primera victoria Contra el alto mando Has empezado con muy buen pie A Aroa le flipan las cosas monas Y eso ha sido la clave Para llegar a ser una entrenadora A ese tipo Por el color Por el color Y porque se la pasa Diciendo que el tipo Es lo mejor Y porque tiene un gran bull Y la clave Para llegar a ser un entrenador Increíblemente fuerte Ahora sé que tienen En plan Un poco tirando Aparte Tiene un Primarina Un Wissico Que es tipo Hada Un Gran Bull Que es tipo Hada Luego el Veneno Psíquico Lo que muchos Les supo de un esfuerzo tremendo Ella no cuesta nada No le cuesta nada Porque le encanta Pasar tiempo con su Pokémon Aunque bueno En ese sentido Tú eres una Krimi Que es tipo Hada Tú eres parecida a ella ¿No? Dormilo Ese es de alguien Que podría aprender Un poco De sacrificarlo todo Con tal de volverse más fuerte Este tiene que ver Este tiene ganas Que le pegue una paliza acá Solamente para que Se vuelva a la normalidad Por cierto Con la amable Que suele ser Aroa Se puede saber Que porque es tan fría Conmigo Y conmigo Te lo vas a comer A todos Con papas Pues nada Ya nos veremos Solo tengo los tres mismos Retomando Que te quedan Con eso y yo Bueno Me decís Me decís Me decís De la persona mala Eh, una cueva Escaldar Esto de acá Rama Eh, esto para evolucionar La rama de cala no es Esto para evolucionar Al Slowbron Si, acá está lleno De la rama de cala no es Que Es para evolucionarlos A estos Yo se puedo contar Para la pobreza No me da un huevo Pereza Porque Bueno A lo mejor Si tienes que intercambiarlos Sé que Si le das Lo de la Con la rama de cala no es Hacías una especie De corona Y con eso Le evolucionabas Y te salía El El Creo que El Slowking De Galar O el Slowpoke No me acuerdo O capaz el Slowpoke Era solo evolucionándolo Y Toma Una Una Tarea A ver Que tales tengo Captura un Pokémon Derrota 10 Pokémon Combates libres Haz una foto Un Pokémon salvaje En este Nadando ¿Me vendrá con esto? ¿Me vendrá con esto? Una joya ¿Qué es la cara De lo que no me gusta? Que me tengo que empezar a venir Y borrar las fotos Que esto pasa en Pokémon GO también En Pokémon GO Tienes también la misión De sacarle fotos a esto Pero se te cae muerto en el celular Y yo no quiero eso Ahí está Dijo que está en el suelo Captura un Pokémon Yo tenía Ah no lo tenía Joya Tenía conmigo Uno era La corona de Galanuez Y otro Ah el brazalete De Galanuez Claro La corona y el brazalete El brazalete Para que evolucione A la versión Obviamente Clásica Y la otra Para Y la otra Para la corona Para que Evolucione El Slowking Que grande Verdad Tengo la Tengo la Para las capturas críticas Que cuando la publico La hace así Encai Los detalles de luz Intermitentes Que emiten Sus órganos luminosos Aplacan El ánimo del rival Lo que le permite Protegerse De fuerzas enemigos fuertes Por si te quería ver una cosa Hija de puta Yo cuando peleaba con Mencia Ya me curaba La muy zorra No me cura Los pokémones No me lo tiene Derecho a curarte Los pokémones Shhh Onda tóxica Pensé que tenía Onda tóxica Mencia me curaba Mis pokémones La extraño También también Me les curaba Esos eran buena onda No me discriminaban Y labras Oh En Pokémon GO Está la opción De no guardar la foto A mí esa no me la sabía Tampoco revisé Mucha la opción Bien hecho Luego veo eso Entonces Está la opción De guardar la foto No me la sabía A mí me cago Pero en la plaza No es fácil Oye Toma esto Frío Polar Usa el loco De mierda No creo matarlo No creo matarlo Con un garroteliano Es verdad Boom Eh perfecto Es digno Es Es un puto monstruo Este Lapras Tanto mortal Basicamente Si estos tres turnos Sigue este Pokémon acá Muere Tanto él Y Lapras Es verdad Acabo de salvarle la vida Si 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 Surca los mares Transportando gente Sobre el lomo Intenta suicidarse A veces entona Un melodioso canto Que intenta suicidarse Si está de buen humor Joder Eso es buen humor Frio Polar Que Frio Polar Que era el movimiento Este que te mataba De un golpe El movimiento Insta kill Frio Polar Canto mortal Joder Con el Lapras ese Me cae bien Lo estoy guardando bien No 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 lo estoy guardando bien Este Y este Acá Ahí está Ya luego Por un rato Hubo un Pokémon Encima mío Ahí se va No sé qué ocurrió Pero Tuve miedo Ah Tengo más misiones A ver 500 metros Objeto 10 veces Dale Piedra agua Perfecto Para los Vaporeon Buceo Gol Uh Un Reuniclus Atapado Después Tienes que enseñarles Un MT Delete Cuatro Dragón Subirlo a nivel Ah dale Honestamente Lo último que quiero hacer hoy Es ver Que es esa La de la coronita Que tiene un Pokémon Sorprende Un Pokémon Lanzando Un Pokémon Por la espalda Uh Puedo hacer dos de una Si me sale bien Puedo hacer dos de una Ya también yo Retrasado Ahí está Es verdad Las lomas De estas Me joden la vida ¿Para qué mierda Pones un sistema De Sigilo Si no vale Sigilo En este juego Ahí Me encanta Porque vos Te pones a Girar Intentar girar Alrededor Del Pokémon Y lo que No sé Que se descarga Y lo que hace Es empezar A hacer Tienes pirales Y el pase El bicho En medio Hoy Cuernos Ahí está Gracias Estoy intentando Agarrarlos por la espalda Perfecto Listo Ahí lo de esa tarea La atrapo Y listo Tienes dos opciones Entrar O morir Nunca has tenido Una vida tan fácil Entra ¿También Hacete un pokeball Es así? En plan Entra Entra Basura Míralo Si me hizo caso Y todo Sube el ataque O ataque especial En referencia Ataque especial En referencia De que defensa Te flaquea a ti Uh Que buena habilidad Se potencia Lo que te jode Cuando crea Un ejemplar Cuando un ejemplar Alcanza la edad adulta Es costumbre Que sus congéneres Le impriman La marca De las patas En el lomo Este como puedes ver No tiene amigos Así que no tiene congéneres Que se joda En la caja Sí, ya sé Que tengo Para los demás Líderes Bueno Sí Enfréntate A un pokemon Tera cristal Tera cristal salvaje Anda Y este me da 100 Dejame buscar uno Tendrá que destacar Por los Brishy Brishy Basto impacto Mira Se ve uno Veo eso No es un pokemon Tera cristal Eso Lo bueno y lo malo Lo bueno es que sé que Una vez que encuentre uno Siempre va a estar Siempre va a estar por ahí El mismo Lo malo Tengo que encontrarlo En pal día me conozco un par Pero Y en doroteo también un par Eh, ahí veo uno Ay, ay Ni siquiera debes vencer Nada más entrar en combate Ah, ni siquiera debes vencer Tengo que entrar A pelear con él Ah, bueno Igual Si puedo Eh, me va a servir Este Qué raro Su grito Para lo épico Que es el bicho Sí Completado De tipo lucha Curioso El hit De 300 puntos En la tienda Sí Igual Pensaba Pensaba Eso sí Un Lo que pensaba Era en plan Ponerme Una vez cortar Ponerme a revisar Toda la escuela Ver todo lo que hay Como son puntos Relativamente limitados Y que quieren farmeo A lo mejor Me hago una lista De la compra Me hago una lista De una lista De qué comprar En plan A ver Necesito En total 500 puntos Para esto Esto y esto Más inmediato Luego necesito Un hijo De puta Luego necesito Qué pendejo Estás Estás A dos pasos De morir Viejo Au Un ocaso Es verdad Está nevando Bien pensado Nevando El cielo nublado Así que sí Bien pensado Bien pensado Bien pensado Arion Gracias La ocaso Siempre la pienso En las cuevas Nada más Qué rota Que te van a engalar La ocaso Su cuerpo Compuesto de metal Especial Es tan liso Como si estuviese Un acabo de espejo Además de ligero Resistente a las rayaduras ¿Alguien intentó Rallar un duro lutón? A lo mejor Podría farmear Para buscar Para Eso Depende del tiempo Depende del tiempo Libre que tenga No Recompete Si por mirar Porque es Eh Confiste fresa Ah mira Sacaste Sacaste al otro Por curiosidad Porque Lo de las cosas De vuelo ¿Dónde está? Lo de volar Más adelante No puedo hacerla ahora Porque me acuerdo Que había una especie De pruebas de vuelo En el Post game Bueno Esto es Post game La serie Tiene una prueba De vuelo Pero creo Tengo que ganarle Primero ¿No? Pero ya libre Ya libre Post game Ah Así que chiste Viejo O sea Tenés que Ay Que me encontré Que me choqué No mira Su reto Si, si, si Eh Dormilo Va Encontraste el misery Que bien No se que No se cuanto Dormilo ¿Por qué le estás matando? Porque se ha metido En mi camino Tiene Los Pokémon Chiquitos Estoy de los Pokémon Que son así Y no puedo verlos Si me los 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 Y ahora se reinice Derrotas a Pokémon libres Fabrique un MT, mira Sorprendo a Pokémon lanzándole Derrotas a Pokémon Esto me da a mi un día Un día de farme Y en plan, eh chicos, se avanzó un poco en la ruta de Minecraft Eh chicos, se avanzó un poco Tengo 17.000 puntos Y en plan, ¿qué has hecho? Jugar ¿Qué onda con las piezas de Tetris por acá tiradas? Eh, mira, ¿lo ves? Sabía que había Ulpix a Lola Ah, no, pues no lo tenía robado, pensé que sí Caramelos raros, roca helada Voy a chusmear la escuela Voy a chusmear la escuela Como última cosa voy a chusmear la escuela Perdón Voy a terminar haciendo algo Pero no algo de historia importante Acá estoy Ah, esto es lo de jugar con tus amigos Si quería irme de acá Al quinto pino Tiene que algún sitio Esquina inferior derecha para la escuela Gracias Esquina inferior derecha Ah, mira, no, pero acá No, esto no Esto es el Zona de descanso Plaza Árida Aula exterior del área área Así que pasó que un poco de sitio Fuera del domo Sí, sí, sí Voy, voy, voy Ah, que había la entrada Ahí, ahí es Sí, mira, acá está Dale Una revisión Recita rápida A ver qué hay por acá Una aparición vacía de chances Acá hay una Mi hermana me dio cuenta Que tiene mucha más suerte Los jainies que yo Se encontró un El Que es como un oso El oso polar chiquitito Ese se lo encontró shiny Por ejemplo Y otro más que no me acuerdo cuál es Sí, qué chances Es verdad Porque es como Excelente 100 entradas En tu Pocodex Arrandano Enhorabuena Te merecemos una mejora Esto va a evolucionar a Porygon Y ahí está Para evolucionar a Porygon Z Supongo que podré conseguir A otro lado Tengo 100 No, no, es justito 100 200 para poder hacer las misiones Con la señorita Au Véjones A ver, qué tenemos Entrada Aulas A ver, la tienda A ver, qué hay Bien, me esperaba que la tienda Fuese un menú Nada más Profesor Es mi trabajo De medio tiempo Bienvenida Aquí tienes artículos De puntos Arrandanos A ver, qué hay Revivir máximo 60 puntos Revivir máximo Hijo La devaluación Éter Éter máximo Proteína Hierra El profesor Mi Pokémon se muere Haber estudiado Literalmente Para puntos Casio Sin Más PP Caramelos Caramelos raros 100 puntos Escama Dragón Ya conseguí una Ah, mira Con esta Creo que con esta evolucionaba A Kintra, ¿no? Lo equipabas Y lo intercambiabas Acá está Mejora Este es para Para Rayperio Con este Con este McMortar Con este Electivire Acá está Metal Compuesto Este es para el Arcaludón Para Polygon Z Y acá está Encato Protección Fortuna De la herida Punta Pie Poder Reserva Y de vuelta El reflejo Danza Espada Creo que tengo Todas, ¿no? Bueno, falta M Esfera Aural Yo tengo Una suerte Mixta En el Shain Y primero Que encontré Fue un Graveler Y el primer Turn Usó Otro Tiene Bastante Cementes Me gusta Enfado Míralo Durante dos o tres Turnos Y después Se queda confuso Viraje Adiótico De interés Nada está bien así Bueno Bueno, también Notando Las cosas Que me faltan Hija de puta No me puedo Colocir Las polibones Está picada Y Sinófoba De mierda Qué de paso No me voy a dar No me voy a dar Blatner También Este Necesito Conseguir otro Para que Evolucione Son la semente De juego De juego No me voy a dar De nuevo Qué quería ver Quería ver algo en especial Algo con estos Es verdad que tengo Este de Majo Me pasó este Este Es con Majo O lo conseguí Con Majo No me acuerdo Creo que no Con Majo Me lo dio A ver Creo Ah no Sin best Era Con Majo Qué fue lo que hice Majo Creo que Majo Me dio un shiny De algo Fue sin best Me acuerdo Que intercambiamos cosas Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo El Mewtwo Qué asco Tú eres Mewtwo ese De mierda Bueno Mewtwo este Qué asco El Mew Esto quería mostrar Que me había salido Este era Sí Hay un par de shiny Me salieron en su momento En el noroteo Me salió por ejemplo este Un Noibat Que lo volvieron a Libra Qué lindo que es el verde Este Este es Tunky Pero no me acuerdo Si era que se había agarrado antes O Ah Un Geodude Que lo convertí Que lo convertí En golem También en noroteo Fue ese Y Se ve uno más No me acuerdo Y qué asco No sé Te juro que ahora Que pienso No se han de saquear No se han de saquear una self A ver Es un orangeo Medio raro De Mip De leyendas Arceus Atrás de una locada Por lo que parece Atrás de una espalda de tiempo A sorpresa de esta tía Origen Hisui No sé cómo Pero tengo una self Dale No hay nadie No hay nadie Por ningún lado No Ah Están los puntitos A ver Sí, sí Seguramente intercambio Sí, pasa No me acuerdo No me acuerdo Que me había pasado eso Eh Marcos Más Marcos Marcos Cookies Marcos Estiloso Como he gastado Todos los puntos En esta mierda Efectos para fotos En función Para tus fotos Marcos Estiloso Joltio Parálisis Flamen Vestida Que enigma Te chupame el shot No En sueño Fueras difíciles Pica pica Corazoncito Este 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 Llegó la hora De farmear Llegó la hora De maximizar Todo Y farmear Todo lo posible Sí, sí Sé que las Las de abajo Del todo Dice Estas Que son caras Estas Carísimo 3000 En una especie En el área Que esas sean Los iniciales De las otras regiones Efecto para las fotos Esto A ver No voy a comer No voy a comer Esa pizza Con albóndigas Grasa Pero Vesterme Me divina Efectos A ver Si utilizar Tu cámara A ver Efectos O tus fotos Acá está A la pelotita Esta función Permite aplicar El efecto En la foto Que hayas sacado Y con la aplicación Cámara Pulsa botón Para la aplicación Cámara Para activar Desactivar Esta función A ver Tu serás Mi prueba No No está rota No Vos Vos Serás Mi muñeco De prueba Vos Y esta textura En teoría En teoría En teoría Algo hace O sea Están en los Estos acá Lo puedo activar Pues no sé No sé No sé Qué hago Con esto Ehh Están cerca Para girar Filtros A ver No Era Corrin La que Si Corrin La que La que reacciona Más Mi vez de sacar La foto Me va a sacar La foto No No se me guarda No se Si saco La foto No se me guarda Ahí abajo Supongo que sí Eso porque Tendrá razón Pero Ehh O Como le gustan Dios mío Esto me hace Esto es Un auto Ser miniaturas Así me gusta Porque tiene El número De neuronas Duran Sí Bueno En teoría Tengo que sacarle Foto Entonces ¿No? Ahí le saqué Foto Ahora Ya le saqué Foto Ahora Vengo aquí Y me meto Un dedo En la cola Y ¿Qué más daño? Empezar Objetos Me faltan Marcos De estos Cometa Draco Flamen Vestida Testafón Yo Yo el tipo Parálisis Y que enigma Este me gusta Información extra Fijar Miren Lo pongamos Salva Este me llama La atención Tensión de hacerle del club Fantasí Tétrico Me gusta Me gusta Clásico futurista Clásico futurista Elige Si una casa de club Le prefieras Un altavoz Las atmósferas Estilo Peonza Que supongo Será en plan La de Girar Y lanzar Así Las incursiones Estilo Ninja Podemos abrir varias cosas Que por cierto Si no me equivoco Si vos haces así Ando lo trape al final Es verdad Lo maté Si agarras un al cream Y Bueno No es verdad Está muerta Bueno Ahora si Voy guardando Y lo dejamos por ahí Lo que voy a decir Lo que voy a decir Es a guardar Es ir a Ir a curar Cuento Por curiosidad Si Son restos Clube de la liga Mira la habitación de Korn Estará la loca ahí No está Tu habitación Supondré que Supondré que Se haga acá Efectivamente Perfecto Ahora si Como nuevo Ahora si Los que están viendo El video de YouTube Espero que se haya pasado bien La verdad es que si La verdad es que si Me gustó mucho Lo de otra forma Lo de Sincripción con el Pokémon Eso me hizo mucha gracia Espero que se haya pasado muy bien Ya nos veremos Hasta el siguiente video Se cuidan Bye Bye